Yo Estaba comiendo bien desbocada Pero como cuando yo estaba tomando video La pata la perdió en muchos pedazos Y que al principio la metí Y en la cama Que es original Ver como la gente Cuando la gente No quiere comer Y no va a comer bien Ella te la ve No te mami, yo como No te mami Y aquí ella se tapa Como que a la llorona Y con el pelo hacia la cara ¿Dónde están mis hijos? No Que la tuya esta bien desbocada Le digo yo La tuya esta bien desbocada La tuya esta bien desbocada Tiene un amor platón ¿Vas? Uy Oye, dice que ¿Qué pasó? Mira que es pura la llorona Es como que el pollote Es así No, 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 no Mira a ver Que no veas como se tira el pelo todo emo Así Y solo por esa música mira Si no hubiera puesto otra música No, 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 no Es enamorada, dice por la charla No, 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 no Me tiene que contar hija Téngame confianza y con el asco Ya dejo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no 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 Se vuelve loca Se vuelve loca No, se va Se va De un mal garrotazo la puedes dejar loca Es el pastel ya Si Yo pensé que le iba a decir Le voy a ir a ir a ir al pastel ¿Y a dónde los miran tres? ¿Quién no gusta hacer pastel? ¿Quién no gusta hacer pastel? Me dijo Eva voy a hacer pastel ¿A nada para abajo? Sí, pero es que necesita el respaldo suyo ¿Ah? ¿Quién te lo dio allá? ¿Y qué me gusta de cosas que no tenía? No, pero el pueblo Sí, está mandando aquello ¿Para allá puede? Está bien Eva ¿Oí? ¿Cómo le da volumen? Sí, está mandando aquello ¿Y qué me gusta de cosas que no tenía?